Voy a ser el Cabo Kiwi Oye bonita mi vida Oh que bonita y cuando me esta mirando Siento que a mi vida tu eres todo en tu cuerpo Oye bonita mi vida tu eres todo en tu cuerpo Oye bonita y cuando me esta mirando Yo siento que a mi vida tu eres todo en tu cuerpo Me compensa enseguida que tus ojos me dominen Que tu boca me fascina, que tu cuerpo me bloquece Cuando estemos juntos en un mundo bien Para pensar en un sancho si se quiere Alcancin Alcancin Vaya a ser inquieto en su vida Vaya a ser inquieto en su vida Cariño que se fiegue Vaya a ser inquieto en su vida Alcancin Oh, que pregación To el pien por ti Que a mi no me importa Nacido, pepe Alcancin Alcancin Vaya a ser inquieto en su vida Para esa linda morenita, de la ventana madruguita, adonde duerme mi adorada, de la ventana madruguita, adonde duerme mi adorada Para el kiwi Vamos, vamos, vamos Muy bien, muy bien, seguimos, seguimos Vamos, seguimos, seguimos Bueno, amigo, Javito Bueno, capuchito Vamos, capuchito Vamos, seguimos